...alto riesgo, no es posible que no permita a la autoridad cumplir la labor que nos permite dialogar con la Junta Directiva. Y acá hay un documento por el oficio, por la cual ya fue notificado y recepcionado por segunda vez. La primera fue por Defensa Civil y la segunda por la gerencia, explicándole y pidiendo que cumpla con levantar las observaciones. Cualquier riesgo que ocurra a los mismos asociados y que no nos permita ingresar a la municipalidad a cumplir con nuestra labor y para garantizar nuestra función transparente, respetando el derecho de los comerciantes. Acá está la Defensoría del Pueblo para que sea transparente nuestra función en cumplimiento de defensa de salvar la vida y la salud de las personas que acude a este mercado y de los mismos asociados. Y también vamos a pedir explicaciones porque la señora a través de su palabra, el testigo, el Defensor del Pueblo, que el fiscal ordenó que espere 10 minutos. Y después ha dicho que el policía le ha dicho que espere 10 minutos. Por lo tanto, no son personas autorizadas para saber decir en qué momento ingresamos, en qué momento no ingresamos. Vamos a levantar un acta y pedir información y a comunicar a las autoridades competentes de cada institución para que tomen las medidas correctivas porque no podemos permitir que personas que no tienen facultades puedan impedir la función competente a la municipalidad. Gerente, pero en todo caso algo estarían ocultando, teniendo en cuenta que hay un desorden en el interior, lo que ha dicho Defensa Civil. Y vuelvo a reiterar, acá hay un tema muy fundamental. Nuestro alcalde es respetuoso de la inversión privada. Nosotros no estamos en contra de la inversión privada, razón por la cual pedimos la intervención de la Defensoría del Pueblo. Acá estamos preveniendo el riesgo de vida que existe. Ya fueron notificados, insisto, por los inspectores de Defensa Civil y por parte de la gerencia también fue notificado. Solamente pedimos que nos hagan ingresar y tomar nosotros las medidas correctivas oportunamente el día de hoy. Defensa Civil y por parte de la gerencia también fue notificado. Defensa Civil y por parte de la gerencia también fue notificados. ¡Chino! …Viven... bebe... bebe... ¡Ya te quiero, señores!... ¡Polegador, a ver qué cosa se esconden! ¿Por qué no hacen acá? …A Milli ENTONIO